De tal manera te amé Que vi mi vida por ti De tal manera te amo Hoy Y no hay nada que puedas hacer Para merecer mi amor Te amaré, no importa tú ¿Quieres entender la profundidad de mi amor? ¿Quieres entender su magnitud? Te pido enamorarte de mí Te pido creer en mí ¿Quieres entender la profundidad de mi amor? Te pido enamorarte de mi amor Te pido enamorarte de mi amor Soy Y aquí siempre estaré Alegrando tu corazón Te pido enamorarte de mi amor Voz Voz Aunque el mundo no te deje escuchar Te pido enamorarte de mi amor Te pido creer en mí Te pido enamorarte de mi amor 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 Te pido enamorarte de mi amor